Bueno, en este vídeo os vamos a contar lo que va a caer en selectividad este año en Andalucía. Vamos a empezar por matemáticas. Pues os van a poner seguro, seguro, seguro una ecuación con matrices. Hay que hacer la inversa o que más haces sin inversa, ya como queráis hacerlo. Pero va a caer seguro. Luego va a caer uno de programación lineal. En el otro examen, en el A y en el B, una programación lineal, yo digo que es sin enunciado. Vamos a poner las líneas, que va a ser un área, que va a contar con el eje para liarlos un poquito, una a otra. Se lia la traca. Luego va a caer en funciones, ya te he dicho yo lo que va a caer, pero rápido, rápido. Va a caer uno que te dan, que la gráfica es una parábola. La derivada es una parábola y tienes que decir los intervalos de crecimiento, de crecimiento, los básicos, los mínimos. Así es la función. Y luego una recta tangente, teniendo en cuenta que sabes el valor de la derivada. Por ejemplo, te van a dar la x, te van a dar el valor de la derivada, que ya lo sabes, te van a decir f de 3 vale 1. Para que tengas esto, para escribir la recta tangente. Y luego van a poner uno de estos, que es una mancha de no sé qué, no sé cuál, que tiene límites. Esta está cortada, no tiene esas cosas. La función, que hay que hacer el límite de infinito, hay que hacer, ver si es creciente o decreciente. Eso va a fin. Luego va a caer uno de probabilidad de a, b. Eso va a fin. Y os van a preguntar si es compatible o incompatible. Y lo tienes que calcular. O sea, tienes que calcular la intercepción, porque te van a dar la unión, seguro. Te van a dar la unión a y el contrario de b. Una cosa así. Y te van a decir, estar compatible o incompatible. Pero tienes que poner la intercepción, multiplicar y así está igual. Y en el otro, uno me facilita de... De esto, de... De una tabla de contingentes. Y luego en el último, vamos a poner por un lado, un contraste de hipótesis, unilateral, de menor y más. Y en el otro, uno de calcular la n. Te dicen, estima el intervalo de confianza, el intervalo calcula la n, para que el error sea menor que tal. Bien. Eso te va a caer de gusto. Otra asignatura. Lengua. En lengua, va a caer, chan, chan, crónica de una muerte inicial. Crónica, esto es crónica de un examen inicial. Es que, está claro, está claro. El que no lo quiera ver, que no lo vea. Pero está clarísimo. Yo lo veo. Que si no matan, que si no sé qué, súper importante. En el comentario crítico. Decían lo de Gabriel García Márquez. ¿Cómo es? ¿Grabiel? ¿Gabriel? ¿Cómo es? ¡Grabiel! La de Pablo, yo me voy a decir, ¡Grabiel! ¡Tú, tú, tú! ¿Seguro? De esto. Luego poner los temas de los que trata un tema principal y un sub-tema. Y señalar donde aparece el texto. El machismo, la fatalidad y esas cosas. ¿Vale? Eso lo tienes que explicar. También tienes que explicar un poquito las figuras retóricas que aparecen. Que aparecen un montón de metáforas, un montón de signos. Es que hay unos a montones. A montones. Yo voy a elegir uno de los temas que ellos no te lo proponen. Uno de los temas principales y comentar. En el comentario crítico es. ¿Tú crees en la fatalidad del destino o no? Pues sí. No, pues yo no. Pero bueno. Y luego le voy a poner que analice una relación completa. Y luego en teoría que puede caer. Con la América del siglo XX hasta... Yo digo que va a caer la generación de 27. ¿Cae o no? Puede caer. Puede caer. Puede caer. Puede caer o eso o la vírgula la nativa o el peor. Tú no tenías que lo sospear, ¿no? No. Pon un pajarito maldillo que va a caer. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace? Si es así, ¿qué más? ¿Qué es la naturaleza? Economía. En economía va a caer. Dos preguntas teóricas de... Dos. La pregunta teórica es el marketing mix. El marketing mix. Lo veo. M, M. Marketing mix. Las cuatro P. G. Y no te hacen hablar de algún famoso... No, no, no. Economista. No. Y luego en ejercicio te va a caer un balance. Bueno, te puede caer un balance. Un punto muerto. ¿Dónde es? Productividad. Fíjense lo otro. Ay, un vanitiria. Pues yo te aseguro que te va a caer. Sí, creo que un balance y un vanitir. Un vanitir. Un vanitir. Yo lo decía. Un balance y un vanitir. Es como si estoy aceptando. Tú, hazme caso. Pero economía, las primeras preguntas son dos teóricas. Vale. Son dos. Una del marketing mix. Una del marketing mix. Y la otra... ¿Cuál es la que ha dicho tú antes? De las formas de la empresa, ¿no? Sociedad limitada, la sociedad norma. De las formas jurídicas, 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 puede caer. Toma las tribunas. Yo te digo yo que no. ¿Qué te queda a ti? Inglés. Inglés. ¿De qué va el texto de Inglés? Uh, uh, rey santo. ¿El rey? El rey. Mira, mira. No hay mala idea, ¿eh? Con lo del rey pueden poner algo del rey y de la reina de Inglaterra. ¿Cómo nos van a poner con eso? De la vida de la reina de Inglaterra. De la reina de Inglaterra. De la reina de la reina de Inglaterra. O de Carlos de Inglaterra. Algo así, algo así. Vocadunario muy... Pero es que tampoco la opinión no es demasiado así fácil de hacer. No... Yo creo que va a caer algo de... Del deporte. Una cosa así. ¿Historia? ¿Historia? ¿Historia no crees? No, pero pues ahora... Ah, ¿historia? Ah, pues, eh, historia es que no, es que no. No me haga... En historia es obvio... Que no va a caer la tierra. ... el patente que va a caer la transición. ¿Y si no? Y hazme el favor de ponerme al final de que la transición no ha terminado. Ahora nos enfrentamos a una nueva transición democrática que los partidos antilosados en el pasado, como el PP y el PSOE, no quieren que se denuevan. ¿Cuál puede ser la siguiente opción? Están en contra de que haya una nueva transición, porque ellos llevan muchos años en el sillón. Entonces, claro, si ahora hay una nueva transición... La transición no ha acabado porque puede haber ahora una nueva. La transición acabó y llevamos 30, 30 y pico años con lo mismo. Y se... A ver cómo lo puedes poner bonito. Se necesita un lavado de cara de la democracia nacional. ¿Entendió? Una regeneración. ¿Cómo empezamos, tío? Dado en los... ¿Quién ha nacido a aquel directorio? Transición. A Muesto Suárez, aquel oar la figura de Adolfo Suárez, que fue el gran director de la transición. No es capaz de abunar los deseos de unos con los de otros sin que uno se enfadara, sin que otro se enfadara. A los nacionalistas. A los nacionales, a los anticomunistas, y... Eso es lo que pasa ahora. ¿Tiene que caer la transición? Que si no, ¿qué va a caer? Y la palabra clave de la transición es CONSENSE. Tienes que escribir la palabra CONSENSE. Escribirte la palabra clave... La palabra clave es CONSENSE. Su manera tenía que inerir la cabeza. CONSENSE. Que todos lleguemos a un acuerdo. Todo el mundo tiene que dar algo, una parte, tiene que ceder un poco, consigue algo, pero tiene que ceder un poco. MODERACIÓN. Y consiguió convencerlos a todos. Lo consiguió. Y eso lo tienes que poner. La figura de Adolfo Suárez, la figura del rey en la transición, que también fue muy importante, ¿vale? ¿Qué más? Mejorís yo con la peluca. Y yo con la peluca. ¿Qué más? Ya está, ¿no? Química, física... ¿De qué química lo que va a caer? En química. Os va a caer. Primero, os va a caer el típico de una disolución, calcula el 99%, 95% de los tiempos públicos, cuánto hay que echar en otra, para que se dé lo que se tiene que dar. Para rellenar otra disolución. Luego, uno de isomería. Entonces, lo voy a romper. Uno de isomería, con una reacción, a ver si da un compuesto que tenga isómero. Luego, uno de energía, facilito. Estoy viendo que van a pedir la entalpía de formación, que la entalpía de formación, a partir de las otras entalpías, se calcula despejando. Luego va a caer uno de equilibrio, facilito. Tengo que calcular. Tengo la alfa, pero estoy viendo que van a poner uno que tenga dos. Y dos por un tenéis que poner dos por se por alfa. Lo veo, lo veo, lo veo. Y que tengáis que calcular la alfa. Luego, vamos a poner uno de ácido base. Y lo siento mucho, pero va a caer mal. Y lo tenéis que recordar. Ácido fuerte, base fuerte, nada. Ácido débil, base fuerte, ácido, y todas las cosas. Y luego uno de relox, que yo creo a por una fila. Se puede que haya ajustes, pila, pila de base fácil. Yo diría que vamos a poner un ajuste bajo. Un ajuste bajo. Y física. En física, va a caer. Pues yo digo que. La energía que tiene un satélitático de esto. Lo vamos a poner. Uno de inducción electromagnética. A ver. Cuando entra. Si hay. Hay que calcular. Y nos vamos a poner que hay una derivada del inducción electromagnética. Lo veo, lo veo. Lo que diga en los productos, los reactivos. Si salen. Si salen. Alfa, B, etc. Y demás. Puede caer de fibra. Para que piense. Ah, sí. Está claro. El campo eléctrico es un campo magnético. Una partícula. Acelerada. Por una diferencia potencial. Si queda un vestibulito. Si tira para arriba. Si tira aprobado. Si tira el campo magnético. Esas cosas. Y ya está. Es lo que va a caer. Ah, bueno. Y luego matemáticas muy falsas. Esto es matemáticas ciencia social. Matemáticas 2. A ver lo que va a caer en matemáticas 2. A ver que yo piense. Va a caer. Una función. Hay que calcular los coeficientes. Los siguientes. Para que tenga derivada. Para que tenga un máximo redondo. Un mínimo. Y en la otra acción. Yo creo que va a caer. Hacer la gráfica de una función. Al máximo. Es decir. Crecimiento. Decrecimiento. Y queda además. Que va a ser hipermónica. Es decir. Que va a ser dirigible. Desde el indicador. O sea. Racional. Luego va a caer. Una integral. Con un cambio de variables. Un cambio de variables. Y luego. Hay que hacerla con. A a partir de. Un menos uno. ¿Vale? Y en la otra. Un área. Y el área. Que yo voy a dar a uno. Es esta. Una cosa simple. Tampoco muy complicado. Tampoco muy complicado. Tampoco muy complicado. De acá. Tampoco muy complicado. Tampoco muy complicado. Tampoco muy complicado. Y. Erescimétrico. Y. El último tema. ¿Cuál es el último tema? Se me va, se me va. ¿Cuál es el último tema? ¿Cuál es la geometría analítica? ¿Y yo? Estoy volando y explicando lo más grande. Ah, matrice, sí, matrice, que es el primer tema, es el primer tema. He estudiado un sistema según los valores de parámetros, eso es matrice. Eso es matemático que va a caer, que no va a caer otra cosa. Si acaso una ecuación matriciera en el otro, que haya que hacer la inversa, una en el resporte, pero ya está. Eso es lo que va a caer.